¿Cuándo fue el día de ayer? ¿Cuándo fue el día de ayer bajo el nivel del agua? Sí, se calienta por la poca de agua que hay, se calienta por lo mismo caliente de concreto. Yo digo que eso fue la montaña de peces. Además, se mira muy verdoso el agua. Sí, pues es que está represado, porque ahí no tiene corriente, mira, no corre, mira. Puede que todos los pescados están muertos porque no corre el agua. Es que ya que se murió todo eso, le habían de haber dado salida al agua para que se vea deshogado. Viene este cochinero, va a ser peste aquí, aquí alrededor de los vecinos. Está estangada. Está estangada, el agua no corre, ahí está. De hecho, en sus pantallas se puede apreciar que los peces andan sacando a flote, andan buscando respirar. Están muertos, ya están muertos, los peces ya están muertos ya. El día de ayer a mediodía estaba así ya, ya empezaron a morir. Fue el día de ayer cuando murieron. ¿Y los que quedan, pues están sobreviviendo? Pues algunos, algunos no creen que todos, todos van a estar muertos ya, todos van a estar muertos. Por lo mismo caliente, se caliente el concreto, pues. De acuerdo, que los peces, ¿cómo van a estar en el agua caliente? No puede, se muere. Hasta el momento, Carlos Manuel, no han denunciado a las autoridades sobre esta problemática aquí en el 10. No, que actualidad, ni siquiera se arriman, hay que dar la vuelta a ver cómo está por aquí, nada. No se sabe el motivo por el que acaba de ocurrir esta situación, sin embargo, pues los malos olores ya están afectando a las personas de esta comunidad perteneciente al municipio de Culiacán. Estamos sondeando a la gente para que nos informe sobre esta situación. Los canaleros de recursos son los que manejan las compuertas estas, para sacarlas, para darle salida para abajo. No, la verdad, ayer me comentaron a mí, pero pues yo no, no me he arrimado para allá, pero sí dijeron que había mucho camarón allá afuera y eso, pero no sé a qué se debe, la verdad. ¿Anteriormente no se había presentado esta situación aquí en la comunidad? No, que yo me había dado cuenta, no, que yo estoy aquí en frente y no, no he visto, la verdad. Sí, nos platicaba un señor también que ya tiene pues tiempo en esta comunidad y comenta lo mismo que usted, que hasta el momento no se había registrado esta situación. No, hasta ayer un muchacho que andaba ahí pescando hizo comentario, pero la verdad no sé a qué se debe, ni he ido a ver tampoco. Sí, así es. Pues un llamado a la autoridad para que se acerque aquí a la comunidad del 10 y analice pues la problemática de la mortandad de pesas. Pues sí sería bueno pues saber a qué se debe porque muchas familias sí buscan a buscar, salen a buscar pues, sí, para sacar el día, o sea, su comida o algo. Y pues sí, fuera una, de que se fueran intoxicados o algo, así es, de algunas personas pues, que sí vienen a pescar y eso para hacer su comida. Y pues sí, fuera muy lamentable de que se fueran, ¿verdad?